Hoy jueves, esta relación muy querida tuvo problemas el día de ayer Una discusión muy fuerte que incluso llegó al término de esta relación Hoy día queremos conversar todo, queremos desmenuzarlo todo ¿Qué es lo que está pasando con Federico Koff, con Eliana Albacete? Vamos a revisar qué es lo que pasó el día de ayer Estamos bien ahora Mucha, pero mucha, pero mucha pena Mucha pena Porque él es la persona que viene todos los días a mi casa Y entra a mi pie y se ve un cartel grande que dice Sueño ganar calle 7 Y vos todos los días ves un cartel bien grande en mi pieza Que dice, sueño ganar calle 7 Si a vos eso no te importa, la relación llevó hasta acá Si a vos eso no te importa, la relación llevó hasta acá Y te lo digo ahora Federico, si no te importa lo que yo diga, perfecto Ay, 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 es una discusión tremendamente fuerte No vemos la cara de afectado de Federico Koff Lo mismo con Eliana Albacete El día de ayer se originó esta discusión por problemas de competencia Pero también al parecer salen otros trapitos al sol En esta relación tan querida por todos ustedes Federico Koff, de noto muy afectado ¿Cómo evalúas tú con el correr de las horas lo que ha pasado? No voy a decir nada ¿Por qué, Fede? Porque todo lo que sea competencia, bienvenido sea Pero no estoy de ánimo, ni de ganas, ni tengo humor O sea, lamentablemente vengo hoy acá porque es un trabajo y tengo que cumplir Si no, no estaría parado hoy acá ¿Es injusto lo que está pasando, Fede? No sé si es injusto, no sé si no es injusto No, no sé Pero no, no, no quiero hablar, tampoco tengo ganas ¿Pero te importa lo que está pasando? Mucho Eliana Albacete, Fede está muy acongojado por lo que ha sucedido ¿En qué pie está la relación ahora? ¿Hubo un término? Es que, por lo menos para mí, a mí cuando me hacen algo que no me gusta y me molesta demasiado Yo creo que lo mejor, y Federico creo que a lo largo de todo este año ya me conoce Es que me deje tranquila O sea, que me deje un tiempo de que yo sola se me vaya la bronca Que me deje tranquila un tiempo, que no me insista más con hablar, con nada Porque yo siento que no tenemos nada que hablar, las cosas están súper claras ¿Qué fue lo que más te molestó de la actitud de Federico? Porque le quiero comentar a toda la gente que esto surge Cuando los hombres del equipo rojo se dejan perder Federico Coge estuvo en ese actuar Y por supuesto corría riesgo de quedar nominada para el día viernes de eliminación Eliana Albacete ¿Qué fue lo que más te molestó de la actitud de Federico? Me molestó, primero, que haga ese tipo de estrategias sabiendo que estaba en riesgo Me parece que es una forma de truncar lo que yo quiero, que es ganar esto Si bien él me dice que estuvo dos semanas cuidándome cuando era capitán Perfecto, pero una cosa no quita lo otro No quiere decir que por dos semanas que estuvo bien tenga que embarrarla ahora Quiero seguir conversando con todos los antecedentes sobre la mesa ¿Qué pasó luego del término de esta relación en vivo? ¿Qué pasó en Camarines? ¿Qué se conversó? ¿Qué decían los testigos? Todo eso lo vemos en el siguiente docu Fede, Eliana Yo tengo pena ahora ¿Por qué, Eli? Mucha, pero mucha, pero mucha pena Mucha pena Porque él es la persona que viene todos los días a mi casa Y entra a mi pie, se ve un cartel grande que dice Si a vos ojo no te importa, la relación lleva hasta acá Lleva hasta acá Y te lo digo ahora, Federico Si no te importa lo que yo diga, perfecto Dejen de visear por favor, gracias Quiero decir algo muy cortito Si las cosas entre parejas se hablan Podrías haber dicho Después de haber entrenado toda la tarde el eliminador Que sabés que me cuesta muchísimo Podrías haber dicho antes de entrar acá que te ibas a dejar perder La conversación va a ser en Camarines Va a ser privado Federico Coch ¿Qué? ¿A qué lo hizo usted? ¿Qué? 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esa es su relación! ¡Ahora es casi siete! Solo no quiero que tengamos apoyo, nada más. Es lo que necesita el equipo. Apoyo y comprensión. Me siento santa, o sea, lo que digo, me acepto lo mismo, porque en lo tema de las mujeres, encuentro lo que es súper fuerte. Más su bolola y más sus compañeros de equipo. Más lo que tengan es perderlo, encuentro lo mismo. Yo hacer, puedo decir tantas cosas hacia la Eliana. Primero que todo ella es la bolola y tiene que respetarla. Nunca le he quitado un sueño a nadie. Porque yo también soy. Tengo sueño y es como... darle una paleta en medio. Sí, la pelea de T con la Eliana igual no hace como bajar el nivel al equipo rojo, porque son dos personas muy importantes para el equipo rojo. Entonces, si ya están peleados, igual es como... se ve el ambiente y está muy cerdo. Estamos todos muy preocupados por lo que está sucediendo con esta pareja, con Federico Koch y con Eliana Albacetti, sobre todo viendo las imágenes que sucedieron al programa de ayer donde había muchas críticas sobre todo a la actitud de Federico Koch. Eliana Albacetti dice, Fede, yo prefiero que no me hable, que me deje tranquila un tiempo. ¿Tú estás dispuesto a hacer eso? ¿Tienes expectativas que eso va a solucionar las cosas? ¿O simplemente se va a empeorar todo? A ver... Ya... Ya... Yo creo que... Ya está todo dicho. ¿Para qué... ¿Para qué seguir con el cuento? ¿Qué es lo que te ha dicho, Fede? Lo que dijo ella. Eh... O sea, no sé qué más decir. Ya te dije que no quiero hablar de mi relación ni... ni de nada por el estilo. ¿Has hecho intentos de arreglar lo sucedido el día de ayer? ¿Has intentado conversar? Constantemente, las 24 horas del día. ¿Qué es lo que has hecho para intentar arreglar la relación de hoy día? Nada, eh... Tratar, yo creo que se conversa. Traté de conversar. Harto hoy. No pude. Llegué a un momento que... Tuve que casi obligarla a que se me escuchara porque no quería. Eh... Le regalé un peluche. Está en el tacho basura ahora. Pero bueno. ¿Cómo así? Sí, le regalé un peluche, un globo y una carta y... Entró al camarín y encuentro que están en el tacho basura... rotos. Pero bueno... Eh... Déjame ver si estoy entendiendo bien. Tú le regalaste un peluche, una carta y un globo. ¿Y las tres cosas se fueron al tacho de la basura? Las tres cosas. El globo estaba pinchado, la carta rota y el osito en el basurero. Eliana Albacete. ¿Por qué esa actitud? Quizás Fede estaba intentando reconciliación. Estaba intentando una reconciliación. ¿Es verdad? ¿Todo eso se fue al tacho de la basura? ¿Esa carta no se leyó, por ejemplo? La cosa es algo muy básico. Yo creo que... Vuelvo a repetir, por ahí en este año que me conoce, sabe perfectamente y estaría bueno que los hombres también aprendan. Aunque me voy a ligar un poco de silbidos o algo por el estilo. Pero yo creo que hay cosas que hay que cambiar. Y hay que cambiar de esencia. No se arregla ni con un peluche, ni con una carta, ni con un globito. O sea, ¿tú no valoras eso que hizo Federico Co? Para nada. ¿Qué es lo que hay que cambiar cuando tú dices hay que cambiar la esencia? ¿Qué se debe cambiar? Yo no puedo valorar una cosa así. Cuando venimos las mismas peleas siempre, siempre los mismos gritos y la semana que viene lo va a hacer igual y me va a regalar otro oso. ¿Voy a tener una colección de osos en la pieza? No. O sea, no. A toda la gente. Y creo que es lo último que voy a decir porque no voy a decir nada más. La idea, uno cuando regala algo no es comprar a las personas. Yo cuando hice un regalo no es con la idea de decirle ya, te dejé un regalo, ahora volvamos a hacer lo que era antes. Si no es demostrar que en verdad lo que pasó ayer, en verdad uno lo siente, en verdad uno está preocupado. ¿Era un primer paso para una conversación? Se intenta. A ver, por algo se parte yo creo. Cuando ya las conversaciones no se pueden, o sea, yo sé que no se le podía dar a ella y se le dejé en el camarín. No es comprar a la gente, sino es demostrarle a la otra persona que uno la quiere, nada más. A ver, hay algunas teorías que dicen respecto a su relación que incide en la diferencia de edad de ustedes. Tú eres mayor que Federico. ¿Puede ser que encuentres, como decimos en Chile, muy cabro chico a Fede? Sí, puede ser. ¿Y eso afecta? Sí, bastante, obviamente. ¿Cuántas diferencias tienen ustedes? Son cinco años. ¿Tú qué edad tienes? Veintiséis. Veintiséis y veintiuno. Veintiséis y veintiséis. La matemática me falla algunas veces. Veintiséis y veintiuno. ¿Esta ha sido el amor más importante de tu día, Federico Koch? No. Uy. ¿Eso incide también? No es más importante o más importante. Yo creo que, lamentablemente, lo que me pasa es que algo muy bueno, cuando una persona lo embarra, las cosas bonitas, cuando la pelea fue como muy reciente, como que uno todavía no alcanza a ver todas las cosas bonitas que pasaron. A mí me pasa eso. Yo siento que la confianza, uno tarda mucho tiempo en tenerla, y con un acto solamente se pierde y se rompe. Si nosotros tuviésemos que poner las cosas positivas y las negativas en una balanza, ¿cuánto tiempo llevan ustedes de relación? El lunes cumpliríamos un año. El lunes cumplirían un año. Si ponemos este año entero en una balanza, ¿qué es lo que prima, lo positivo o lo negativo? Que ahora la verdad que tengo mucha bronca. Para serte súper franca y sincera, como lo he sido siempre, la verdad que hay muchas cosas que me dan bronca, son cosas que se suman. Yo creo que él se mandó una embarrada bastante importante. El oso no me dieron ganas de guardarla porque es como un recuerdo de la embarradita linda que se mandó mi pololo. Por otro lado, me molestó mucho que después de que se mandó la embarrada grande, tuvo la poca decencia de cerrar la puerta en la cara a una camarógrafa y decir me importa nada lo que di a Liana y de hecho hizo este gesto. Por otro lado, cuando se enredó en el eliminador, dijo Uy, me enredé, como haciéndose como el chistoso, entonces creo que esas cosas como que agravan mucho más la falta. ¿Excepcionó la actitud de Federico? Demasiado. Demasiado. ¿Más que otras actitudes que pueden haber estado antes en este año de relación? Una acumula cosas, ese es el tema. La soga a veces se corta por una pelea no tan grande, pero se termina cortando, una acumula cosas demasiado importantes. Yo creo que las personas que están acá han sido testigos de muchas cosas que yo me he aguantado. Y me parece que por el momento necesito estar sola, necesito estar tranquila, necesito que no me insista más con hablar ni nada por el estilo porque tengo mucha bronca, la verdad, y creo que por ahí no lo voy a tratar como él se merecería, como toda persona se merece que lo traten. Entonces, para cuidarme a mí y cuidarlo a él, yo creo que lo mejor es que no me hable por un tiempo considerable. A ver, yo quiero hablar con Federico porque tú, Eliana, dijiste algo muy fuerte. No es el amor más importante de mi vida. Federico, hablando entre hombres, eso claramente puede dañar el orgullo de uno como pololo, de uno en una relación. ¿Te sucede a ti lo mismo? ¿Estás decepcionado también, Fede? No hace nada. Eliana, ¿es el amor más importante de tu vida? No voy a decir nada. Yo creo que ella lo sabe todo. No voy a decir nada. Lo que tiene en este momento, Fede, es enojo, molestia, rabia, tristeza, impotencia. ¿Qué es lo que está pasando? Nuestra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Camila! ¡Gracias! A ver. Federico Koz, que está evidentemente afectado. Nosotros respetamos que en este momento no quieras emitir opinión En este momento decide abandonar el estudio Y nosotros queremos respetar su espacio, su intimidad Porque es evidente, estamos en una recta final de competencia Se viene más competencia ahora en calle 7 Y nosotros vamos a respetar que queda estar bien Para lo que se viene en el programa Eli, a ti te notan una actitud diferente Yo me río de los nervios, voy a aclarar eso Nada, a mí me da bronca esto Me da bronca que siempre que se manda una embarrada considerable después llora O sea, ¿tú crees, Eliana, que esto es una actuación? No, o sea, pero todos los hombres acá han hecho el mismo show O sea, lo vimos con otros hombres Por no dar nombres Pero independiente de lo que pueda pasar y lo que te estén soplando O sea, me llama la atención Que no exista palabra para lo que está sucediendo con Federico Coge tu pololo, más allá de lo que te pueden soplar acá al lado O de lo que ha pasado en calle 7 en su historia La verdad que estoy, me siento como un poco rara, estoy como un poco incómoda Las redes sociales dicen, Eli, que tú eres una persona quizás muy fría por un momento ¿Tú crees que es así? Es verdad, sí Por un momento soy muy fría Pero por otros momentos también cuando llegan a tocarme el corazón Me lastiman mucho como a mí el otro día La verdad que a mí me lastimaron mucho y él no tuvo ningún problema A ver, me gustaría poder ampliar esta historia El mejor amigo de Federico Coge sin duda, Juan Pablo Alfonso Que está en el estudio en este momento Juan Pablo ¿Qué es lo que pasa contigo? Como amigo de Federico Coge te lo pregunto Y necesito que me ayudes a entender lo que está pasando en realidad Tú por momentos has estado en contra de la relación de Eliana Albacete y con Federico Por otros momentos has dicho, yo en esto no me meto Sin embargo, a raíz de lo que acaba de suceder, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué crees tú que está pasando con tu amigo? Nada, creo que es un tema sumamente delicado Creo que hay dos personas acá que están sumamente dañadas Que Federico y Eliana Creo que la voz de nosotros o la opinión de nosotros La verdad hay que ser muy cuidadosos Yo creo que es un tema que se tiene que resolver en casa Nosotros cuando hicimos esta especie de estrategia En ningún momento pensamos que podría pasar algo así Y si sucedió así, nada, si hubiésemos sabido no lo hubiésemos hecho ¿Hay sentimiento de culpa, Juan Pablo, en los hombres del equipo rojo Por una jugarreta que quizás tomó otro color Y radicó en el término de la relación de Federico con Eliana Albacete? Nunca fue con ese sentido El sentido era hacer un tirón de oreja a algunas chicas Pero no mezclar las cosas personales Creo que aquí se mezclaron temas personales Que no tendrían por qué haber salido a la luz Y nada, creo que un tema de ellos que tienen que resolver Yo siempre, siempre, la decisión que haya Voy a apoyar a Federico en lo que sea Siempre voy a estar con él Así que yo lo único que le puedo decir a Federico es que se quede tranquilo Las cosas a veces suceden por algo Y tranquilo que yo sé que Eliana aún no lo manifiesta Pero yo sé que en el fondo está sumamente herida Y que hay conversaciones pendientes todavía Juan Pablo, quedan cinco semanas de competencia para la final de esta sexta temporada El equipo rojo está evidentemente fracturado Está despedazado en el suelo en este momento Hay una diferencia entre mujeres, entre hombres Federico y Eliana que son del mismo equipo Están separados Hay muchos que no quieren que tú seas capitán Han perdido las tres competencias que van en la semana Tienen tres nominados para el día viernes ¿Cómo se arregla este panorama oscuro Quedando solamente cinco semanas Para que se restablezca todo el orden en el equipo rojo? Siempre, en todos los casos Siempre se da vuelta la tortilla En la temporada Bueno, en esta misma temporada Al principio el equipo amarillo No vio una Perdía todos los días contra nosotros Y llegó un momento en que Se revirtió la situación Y nosotros estamos esperando lo mismo Vamos a trabajar como equipo Vamos a revertir esta situación Y si ayer o antes de ayer Se tomó una mala decisión Que a lo mejor sí Yo creo que por todo lo que ha sucedido ahora Fue una mala decisión lo que se tomó Y es parte de Cuando uno toma decisiones O quiere hacer algo bien por el equipo Puede que funcione Puede que no Ahora no funcionó Y vamos a tratar de arreglar esto Yo sé que Nosotros como hombres Nos mandamos la embarrada Se puede decir así Pero yo sé que JC Yo sé que Federico Y sé que todo el grupo del equipo rojo Quiere revertir esta situación Y va a suceder Va a pasar así Y vamos a empezar a ganar como siempre Les quiero comentar Que Federico Cox Se retiró del estudio Nosotros respetamos Ese momento de intimidad Nuestro equipo de producción Está intentando Tranquilizarlo Porque está muy emocionado Está con Juan Pedro En este momento Federico Cox Que se retiró Luego de esta discusión Está evidentemente emocionado Está llorando Federico Cox Está siendo apoyado Ahí por nuestro equipo de producción Por Juan Pedro Verdier Eliana Albacete Y Federico Cox Tienen una relación muy querida Por todos ustedes Eliana acaba de decir Que Federico Cox No es el amor más importante De su vida Y seguramente eso fue lo que Estribó todo este hecho Federico ahí viene No, al parecer No quiere entrar al estudio Se va derecho a Camarines Está evidentemente emocionado Y lo importante en este momento Son los amigos A nosotros nos preocupa mucho Como producción Que Federico esté bien Porque aún queda competencia Al día de hoy Debe estar tranquilo Para cumplir sus objetivos Eli, ¿qué es lo que piensas tú? Te noto algo molesta por el momento Me dan bronca estas cosas Me dan mucha bronca Que los hombres sean así Que se manden todas las embarradas Al mundo y después lloran Me dan mucha, pero mucha bronca No me importa en realidad Que silben ni nada por el estilo Hay muchas cosas Que yo creo que mis compañeras Saben que yo me he aguantado De Federico Que no salieron al aire Que no tienen nada que ver con esto Que me las aguanté solita Y calladita Y claro Cuando la cosa llega Al punto máximo Una realmente tiene el valor Y no llora Para dar un corte a la relación Pero no quiere decir Que sea más dura O menos dura Sino que uno aguanta más cosas Nada más O sea La soga un día se corta Y se cortó A ver Sigue nuestro equipo de producción Intentando Consolar y controlar También a Federico Koch Que se retira del estudio Quiero preguntarle A algún amigo De Federico Koch Jayce Tú como amigo de Fede ¿Qué significa Eliana Albacete Para Federico? O sea Con el hecho de decirte Que hoy día tuvimos una reunión Del hogar de Cristo Y después de eso Nos juntamos Y hablé un rato con él Me dijo ¿Qué podemos hacer? Le dije Haz lo que tu corazón sienta Lo que tú nunca has hecho Para demostrar Que realmente Tú amas a la Eli Les quiero decir Que nos vamos a ir A una breve pausa comercial Respetamos este momento A Federico Koch Le vamos a dar un tiempo Para que se recupere Y ojalá poder conversar Y llegar a una conclusión positiva En todo esto Breve pausa comercial Estamos todos muy preocupados